Háblanos de lo que has planeado. Estoy impaciente porque lo veas. Te aseguro que será algo incomparable. Puedes estar seguro que lo veré porque estaré a tu lado. Así que cuando llegue el momento, acuérdate de avisarme. No quiero perdérmelo. No te preocupes. No te lo perderás. No perderás ni un detalle. Soy el gigante de hierro contra el golem de bronce. Los kilos de Michael Moore en Fahrenheit 9-11. El teléfono en árabe en la peli de enterrado. La pierna de Yuri Boyka. Soy el puño de Iván Drago. Los gestos de Jackie Shano. La patada de Bruce Lee. Soy el tigre que ruja hambriento en la vida de B. Soy la mirada alineada del primer Harry Potter. El escudero del gnomo famoso por mis dotes. Soy la risa del Joker. El caballero oscuro. El tercer sonido de cuerno más allá del muro. Soy el cartel de reparto de Ocean's Eleven. La bala de la ira con la que terminó Seven. El cuchillo de psicosis en la escena de la ducha. La bipolaridad en el club de la lucha. El gesto de la ola que dirige el profesor. La locura de Jack Nicholson en el resplandor. Soy el telescopio de la ventana indiscreta. La palanca que acciona el metro en nube de vendetta. Soy un film del destape de Fernández Teso. La radio que explotó en el clan de los quebrantahuesos. El coche de Plutoná saltando aquel foso. La bala que acabó con el recluta patoso. Soy la mirada de Julia cuando se quitó la venda. La medusa de siete almas, la perra de soy leyenda. Y soy el rodamiento en las manos del bola. El boli en la tráquea del portero de rock and roll. Soy la peonza de origen, los tatuajes de memento. Soy las cinco horas que duran obrechento. Las borracheras de Barfleet, la crucifixión de Cristo. Soy Neo, Matrix, Vincent, Vegan, Pulp Fiction. Si esto es Sleepy Hollow, soy el oscuro jinete. Soy Ezequiel, 25, 17. Soy aquella grabación en el negociador. Máximo décimo meridio. Mi nombre es Bladia Ford. Soy la sangre de un templario guiado por la flor de Liz. El pez que vuelve al agua en la peli de Big Fish. Y yo soy un Blade Runner, soy el 666. Los 60 segundos que anticipa Nicolas Cage. Soy el final de Bayer, soy Hancock más que borracho. Soy el despertador de la 1408. Y no estoy en Ita, ¿en cuánto tiempo me queda entonces? Los cordones escondidos en la celda 211. Soy Forrest Ghan esperando aquel bus. La memoria traicionera de la Vianjus. Soy los siete días de la peli de The Ring. El 221B de Baker Street. El bigote de Charles Chaplin cuando se ríen. Como el club de los poetas muertos vivo en Carpe Diem. En cadena perpetua, soy ese miedo al talego. Soy el único que escucha el silencio de los corderos. Soy Sam, el verdadero prota del oro de Rins. Los mamporros de Bats Spencer y Terence Hill. Un pirata del Caribe como Johnny Depp. Soy la voz de Poltergeist. El diamante en el bolsillo en Inside Man. Soy, 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 soy Iron Man. Soy otro tiempo, soy otro espacio. Soy, 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 soy otro tiempo. Soy otro espacio. Soy, soy. ¿Qué eres? Soy un alien en mi estómago, un virus en mi mente. Soy la grajilla de los santos inocentes. Y es que la vida es bella y yo soy un forajido. Soy la cama del niño del sexto sentido. Soy la baldosa Samarilla. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Soy el curioso caso de Benjamin Button. Soy la inocencia de Oliver Twist. La bici de Belleville. El insomnio en Elm Street. Investigo crímenes en Oxford. No calculo parábolas. Soy la biblioteca de Alejandría ardiendo en Ágora. Soy el código da Vinci. Te lo digo en serio. Soy la vuelta al trabajo del padre de Billy Elliot. Soy la decepción en Bienvenido Mr. Marshall. Me siento en el show de Truman porque vivo una farsa. Soy una mente maravillosa. Un suspense de Hitchcock. El saco en el que escapó el conde de Monte Cristo. El yagud en Hooligans intentando ser feliz. Lesbástica en el Thorax de American History X. El pecho descubierto en germinal desafiante. La magia de ver volar el castillo ambulante. Reportero de Jurassic Park entre especies extintas. Soy un taxi driver tocando frustrado el claxon. Soy una de las películas de los Monty Python. Soy la banda sonora de Requiem por un sueño. En busca de la felicidad lucho por mi hijo pequeño. Soy el viaje de Chihiro, la princesa Mononoke. Yo soy Simba del marino escapando en aquel bote. Soy Predator y esta tormenta perfecta no amaina. Soy Anakin Skywalker en las carreras de vainas. Soy la comida que cae del cielo entre cerrosas. Yo soy los chicos del coro y el padrino entre otras cosas. Soy la invasión de Troya, una leyenda titánica. Las pestañas de Alex en la naranja mecánica. Y es que alguien voló sobre el nido del cuco. Y del cuadro de Dorian Gray jamás se supo. Ni del santo grial tan ansiado por la cruz. La sangre que brota del ojo en un perro andaluz. Soy Bastián en la historia interminable. Soy Hugh Jackman en los miserables. Soy quien salvó al soldado Ryan de Veras. El rincón donde se esconde Eduardo Manos Tijeras. Soy Ulises contra el ciclo, Pércules contra el titán. La que me llame mongolo, sabes que soy Gengis Khan. No soy Superman, más bien soy su kriptonita. Las pinturas en el río que lleva aquí a Terabitia. Soy un pijama de rayas, de verboso y los patines. Soy un lobo y no soy Jacob, yo me llamo Calcetines. Y es que a mí me gusta el cine, no es obvio joder. Yo ya soy un Slumdog, me falta el millonero. Soy un Navi de Pandora, soy el carro de Ben-Hur. La lucha de Dessel, Washington y John Q. Rayo de regreso al futuro, mientras pasa por los cables. Yo soy la silla de ruedas que da lugar a intocables. Soy un chaval con un micro y con buen cine en la sangre. Y los Aries del Distrito 9 ganan los Juegos del Hambre.